Bueno, feliz día de la patria para todos, feliz día Cintia, pasan cosas raras con el 9 de julio, el día de la independencia, que la mayoría lo vamos a celebrar en la intimidad y algunos van a salir con banderas argentinas a defender a los fugadores de divisa, a los endeudadores, a los que sacaron a San Martín de los billetes, a los que no les interesan los pesos sino los dólares, y a los que no se consideran corredores sino runners. Argentina go home sería el lema, ¿no?, de estos que van a salir hoy. Hay mucha gente que no se acuerda cómo fue la historia, por eso le pedí a la división. ¿Cuál habrían querido? Feliz día. Feliz día. Si Mariano Moreno escuchara un segundo a Fernando Iglesias o a mi ley se tira solo al agua, de pasan cosas raras.com, una breve explicación de cómo fue el 9 de julio. Y para entender hay que rebobinar un cacho. Un año antes, en 1815, la derrota de Napoleón Bonaparte provocó una crisis en Europa. Los reyes hablaban de ajustes, rajaban personal de los castillos, aumentaban la tarifa del agua, el querosén, le sacaban las pensiones y los remedios a los jubilados, enviaban a la mazmorra a los opositores y le echaban la culpa a la pesada herencia de la Revolución Francesa, a la fiesta del Renacimiento y el Brexit. Aduciendo que había turbulencias y que venían bien pero pasaron cosas, hicieron un congreso en Viena donde muy panchos armaron la Santa Alianza, algo así como una reunión del G8 dominada por Macri, Bolsonaro, Bush, Latacher, Rajoy, Netanyahu, Merkel, Donald Trump y Amalia Granata. ¿Para qué? Para restablecer el absolutismo con consenso, diálogo y catapultas y decidieron espiar a todo el mundo, incluso a los parientes. En Buenos Aires la cosa no estaba nada bien en 1815. Había que, para variar, crisis económica, por la caída del precio del cuero en Europa y la mesa de enlace estaba que trinaba porque no se conocía la soja y había un cepo a la importación de carreta Hilux. Había mal clima social porque algunos científicos acusaban a las Provincias Unidas de independencia dura. Otros ignotos juglares reclamaban flan y otros no sabían a quién echarle la culpa porque no podían decir que era culpa de 70 años de peronismo. No había. El 15 de abril de 1815 una revolución derrocó al gobierno unitario de Alvear y exigió la realización de un congreso constituyente en Tucumán que finalmente comenzó a sancionar en marzo de 1816, casi un año después. Como verán en esa época todo pasaba después de las vacaciones. La idea era que cada provincia enviara un delegado a razón de un delegado por cada 15.000 habitantes. Algo así como un puntero político del conurbano. Pero no todas las provincias pudieron mandar delegados. Una porque habían caído en manos de los realistas, comandados por una tal Cristín Lagarde. Qué bueno. Sí, otras porque estaban ocupadas con una invasión que venía de Brasil, trayendo zapatillas, autos, garotos más baratos y coimas de Odebrecht. Y los partidarios de Artigas no podían llegar a Tucumán porque el caudillo Rodríguez Larreta estaba haciendo un viaducto y veredas y entonces le tenía cortado el puente y no lo dejaba pasar porque si no se le pudría todo con el caudillo comunista Axel que proponía una cuarentena estricta y restricción de la circulación. Otros optaron por desconocer a cualquiera y quedarse mansos en la hamaca paraguasia. Que era la reposera de ese entonces. El Congreso se realizó en la famosa Casa de Tucumán, una casa sobre la que no hay evidencia de que hubiera sido construida por ningún caputo, calcaterra o yexa aunque muchos historiadores sostienen que en el catastro figuraba como baldío. Pero si bien se estaba de acuerdo en declarar la independencia había mucha angustia entre los congresales. El PAMI había recortado los remedios y no se conseguían ansiolíticos. Unos estaban angustiados por defender el cambio, otros prometían que en el segundo semestre iban a llegar las inversiones y otros que estábamos mejor que en los 90 con un maravedí un dólar. Algunas voces pedían a gritos que salvaran las dos patrias, otras se preguntaban para qué independizarse si un pobre nunca llega a independizarse y otras un tanto alteradas decían que si se declaraba la independencia la cámpora iba a matar a todos que a ella se lo había dicho un muchacho que dijo ser agente de la DEA que le bateó que se extorsionaban a algún congresista. Él arreglaba con Santoro para que lo publique en Papirín, el gran diario virreinario. Otros vociferaban que todo era una maniobra para imponer el nuevo orden mundial, el 5G, la vacuna de Bill Gates y que la declaración de la independencia era una maniobra orquestada desde una cárcel por los presos K. Básicamente había dos bandos, es decir, dos modelos en disputa. De un lado los que pretendían instalar una monarquía incaica y por el otro los que querían traer un príncipe europeo o un ingeniero millonario que tuviera algo bien americano como una papa en la boca. Con mi plata no van a pagar la independencia, decían algunos vecinos prominentes. Otros reclamaban que los congresales mostrajen el título de abogado. Los más radicalizados decían que si nos independizábamos íbamos a terminar como Venezuela y que muchos de los congresales no eran de las provincias sino que eran congresales pagados por los K para ir a comer y dormir a costa del Congreso de Tucumán. Finalmente se llegó al 9 de julio de 1816, se nombró un chofer de Zulkis, un tal Centeno, para que anotara todo lo que ocurría y se dispuso a que un empleado de la familia Mitre copiara las notas de Centeno para luego quemarlas en la parrilla y usar las copias para luego poder accionar en contra de los populistas si fuese necesario. Se declaró la independencia, se nombró a Belgrano general en jefe del ejército del Alto Perú, a Puerredón director supremo y lo hicieron doble mano. Muchos congresales se volvieron famosos, el presidente Laprida se dedicó a la fabricación de cuadernos, Gascon, Medrano, Bulnes, Salguero, Anchorina, Agustamante y Sánchez de Loria decidieron ser paralelas y cortar arriba a Davia. Anchorina incluso puso sanatorio. Uriarte, Aragos y Tame fundaron Palermo Hollywood y desde entonces cada 9 de julio se festeja de acuerdo a la pandemia de turno. El comunismo que te permite irte de fin de semana largo y comer todos los días afuera, el populismo que te permite comerte un asado con amigos y buen vino o el virus neoliberal que te deja sin un peso y con frío por no poder prender la estufa, inflación, deuda externa y demás. Y colorín colorado, el 9 de julio y la independencia, yo te he explicado. ¡Gracias!